ah no, ah si, te lo dije un cojode medio y... en nuestra base yo me quedo en la base mía o en el medio oye, ese barrio no tiene mucho equipo el celestial yo no puedo ir tampoco no hay gato van a volar se van a... van a estar malvidos no van a cometer el mismo error que antes no creo eh no dicen los 3 en el medio no hay nada, todavía no hacen nada hay 4 en el medio fue en el medio un rato pero aguanta, aguanta no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada el cojode sanador está muy duro voy a... por un pot el cojode estamos hablando que sanador tiene cachos, así que tomen el resto si, estamos veniendo en puntaje ahí viene mi palma venido en un rato aquí no hay nadie no hay nadie no hay nadie si, voy al caño voy al caño Tengo el punto de hoy Focus en el campo Siii Ahí viene el campo Ahí viene el campo ¿Por qué estamos bajando? ¿Por qué estamos bajando de tu contacto? Te la acabo de... ¿Y el nuestro? Me la ha quedado todavía ¿Dónde está tomado? Qué raro, ¿por qué está bajando de tu puta? ¿Cómo que no te ha tomado? Es de tu puta ¿Puedes ir acá? ¿Puedes ir acá? ¿Puedes ir acá? ¿Puedes ir acá con otro barrio? ¡Ah! ¡Qué mucha madre! ¿Puedes ir acá con otro barrio? No, no veo... ¿No está pegando? ¿Puedes ir acá con otro barrio? Vale, se vale No tenemos nadie que nos tiene con nosotros Voy, voy Cuidamos Ahí voy para allá Rafa, quedate con el sexto que lo van a matar Si no Te voy al punto que hayan estado ¿Y el mate a Sama? ¿El nuestro lo ha tomado? Sí, lo que me ha llevado ¿Y el de ellos? Sí, está aquí ¡Más de él, el otro! ¡Más de él! ¡¿Nos vienes! ¡Pu-tame sí! ¡Andate Rafa! voy ya está todo allá en el medio y no está más para el otro lado este pego ya cae voy a cambiar voy a cambiar ya la cambie me voy a levantar así quedan todos al medio así que tienen que tomar en los costados no tengo nada, estamos por desde el medio muchachos estoy aquí en el medio loco arriba subate ahí está aparte suministres la madre en medio un regalín no tranquilo, ahora te voy a llegar no 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 está vivo si le queda un pelo pero ganamos no porque murió muy bien, me tiró un minuto me tiró un minuto loco no en la cara en la cara de todos ellos mira no 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 no